Ya la regulación del ciclo, y en esa regulación lo que vimos es cómo vamos pasando de cada una de las etapas. Pero en realidad solo describieron brevemente qué es lo que pasaba en cada una de ellas. Y la verdad es que en G1, en la fase S y en G2, no vamos a ver más de lo que figuraba en este primer resumen, digamos, del ciclo celular. Lo que sí vamos a profundizar un poquito más es el proceso de división del núcleo y de división del citoplasma. ¿Sí? Del proceso de cariosinesis y el proceso de citocinesis. Recuerden que ese proceso de cariosinesis o división del núcleo no es el mismo si yo estoy ante una célula somática o si estoy ante una célula sexual. Si el proceso se da en una célula somática, lo llamábamos mitosis, que es un proceso, por ejemplo, de reparación de los tejidos en un organismo pluricelular, pero también puede ser un método de reproducción del organismo también de forma asexual. Y el proceso de meiosis es una particularidad de una división sucesiva porque son como dos ciclos juntos y hago dos divisiones sucesivas, bien apretadas una con respecto a la otra, ¿sí? Porque en realidad lo que yo quiero es reducir el material genético y esa reducción del material genético me va a servir ¿para qué? Para formar gametas, ¿sí? Para reducirlo, formar las gametas y que las gametas luego se junten por fecundación y me den un nuevo organismo. O sea que nada más lo voy a utilizar en el proceso de reproducción sexual, previo al proceso de reproducción sexual, porque es solo la formación de la gameta. Lo que vamos a ver hoy entonces son estos dos temas, estos dos procesos de división celular, de cariocinesis, pero después de ver mitosis, que es como lo más común, vemos como el final del ciclo para poder completar el proceso de citocinesis también y la regulación en el tiempo del ciclo celular, ¿sí? O sea que el tema fuerte del ciclo celular lo vamos a ver hoy. Es como para darles un buen regalito y que se vayan con la cabeza llena de información antes de empezar el fin de semana largo, ¿vieron? No somos muy buenas con la Dali, en el diseño. Lo que van a poder hacer es de última estudiar un poquito el jueves y el viernes y ya después sí, uno se toma el fin de semana y sobre todo el domingo que se tienen que comer todo el chocolate de todos los huevos. Y ahí, bueno, reponemos y refrescamos la mente. Bueno, esta mitosis entonces que dijimos era la división del núcleo, o sea, proceso que se lo llama también cariocinesis. Ese proceso de división del núcleo que prepara cualquier célula que se va a dividir somática del cuerpo, como dijimos, en una reproducción asexual, tiene distintas fases, que esas fases son las fases que uno ha visto, me imagino, desde la escuela secundaria, quizás algunos no se acuerdan mucho de haberlo visto, pero deberían por lo menos haberlo visto en ciencias naturales y en biología, ese proceso de mitosis. Esas cuatro fases se las llama profase, esperen que quería entrar a alguien, ahí está, se los llama profase, metafase, anafase y telofase. ¿Alguno se acuerda? ¿Alguna mnemotecnia? ¿Alguna mnemotecnia? ¿Para acordarse del orden? ¿Nadie se acuerda? No, yo me las emprendí a hacer igual. Así, así he corrido. Así tal cual. La idea es para que no se las olviden, porque si bien todas terminan con la palabra fase, por ahí en el orden, uno sí se pierde y se le confunde uno con otro, en un múltiplo opción puede ser uno de los motivos de error, ¿sí? Uno de los, no me acuerdo si en el apunto de clase creo que tienen alguna mnemotecnia, pero una de las mnemotecnias que más se usa es prometo a Ana telefonearte, o prometo a Ana llevarte al telo, o papá, mamá, abuelos, tíos, ¿sí? O sea, cualquier mnemotecnia, si se ponen la búlida seguro que encuentran un montón más para que se acuerden del orden. O sea, la idea es que no se les vaya a confundir el orden, porque yo estoy preparando esa célula para dividirla, dividir finalmente ese material genético y volver a restituir lo que en la primera fase yo integré, digamos, en la célula, el aparato mitótico, para poder llevar a cabo la división de los cromosomas. La primera fase, entonces, esta profase, es todo el ensamblado y el preparado de ese uso mitótico final para que se integren ese material genético a este uso mitótico. Ojo con esto que igual G2, que es la fase anterior, ya había comenzado a preparar la célula para el proceso de división, entonces el material genético, que ya estaba sintetizado desde la fase S, empezó a condensarse, además de empezar a condensarse, se empezó a ensamblar el uso mitótico, se empezaron a replicar los centríolos, que acá ya los vemos replicados, entonces esto que acá está como por fase temprana, sería como lo que empezó a realizarse desde G2, y yo ya puedo visualizar en la célula. Ya puedo visualizar la compactación, fíjense que la gráfica no está como tan compactado como se ve acá, pero ya puedo visualizar que están compactados, que se empezó a ensamblar el uso, que se replicaron los centríolos, y todo esto se ordena hasta la finalización de la profase, en donde yo la célula la voy a ver de esta manera. Si hay centríolos que previamente se replicaron, se colocan en los polos, y digo, si hay centríolos, porque esto sucede en una célula animal, o en una célula de un protista que tenga movilidad, pero no pasan todas las células. Si hay una célula vegetal, no tiene centríolos, entonces no los voy a ver. Quiere decir que no es una condición sine qua non para que pase el ensamblado del uso, si va a colaborar a que se ordene de una forma más rápida. Entonces, si hay centríolos, se colocan en los extremos. Los ásteres, que son otras estructuras microtubulares, enganchan estos centríolos al polo celular. El uso mitótico atraviesa cada uno de los cinetocoros de los cromosomas, y van a haber fibras también que van desde un lado hacia el otro, que las llamamos fibras polares, que van de un polo de la célula a otro, y no hacia el cromosoma. Entonces tengo fibras polares, fibras cinetocóricas, pero me ensamblan toda la estructura del uso mitótico, y obviamente me enganchan a cada uno de los cromosomas. Eso quiere decir que nosotros, que cuando nos vamos a dividir cada una de nuestras células, va a tener 46 cromosomas, en estado doble, porque ya están replicados, va a haber mínimamente 46 fibras cinetocóricas de cada lado de los centríolos, enganchándose al cinetocor. O sea, 46 del lado y 46 del otro. Mínimo, porque después tengo fibras polares, ¿sí? No es un número igual, estático, la cantidad de fibras que se forman en el uso, sí, y las cinetocóricas, porque son las que se enganchan con el material. Puede ser que quede alguna cinetocórica colgada, como vemos esta acá, que se haya formado y después finalmente no se engancha, pero mínimo yo voy a usar, obviamente, la cantidad de cromosomas que tengo. Una vez que yo tengo toda esa estructura, la siguiente fase, que es metafase, es una fase muy cortita en el ciclo, o sea, cortita en el sentido cuando ya está de forma tardía, porque, a ver, yo me demoro en mirar, en tomar, es como cuando nos hacían formar fila en la escuela, que estaban las maestras diez años diciéndonos que nos formáramos uno atrás, y si no, no empezaban con la oración a la bandera. O sea, bueno, esa formación que hacíamos y que ordenan a cada uno se demora, hasta que perfectamente yo después los veo todas alineaditos. La metafase tardía dura nada, o sea, milésimas de segundo. Me demoro un ratito en ordenar, pero sin embargo, es una fase bastante corta, porque lo que yo tengo que hacer es ordenar en el polo, los centriolos, para que ensamblen a todas las fibras, y en el ecuador de la célula, que sería la línea media, todos los cromosomas alineados, más o menos a la misma distancia de cada uno de los polos. Por eso se lo llama placa ecuatorial, o, como dice ahí, placa metafásica. Todos ordenaditos, entonces, y las tengo bien tomando asistencia una a la otra. Como les digo, mucho más corto que profase. La profase es una fase muy larga, porque aquí que termino de condensar, se desintegra el núcleo, el material genético empieza a migrar, los centriolos se ubican, o sea, me demoro mucho más en la profase preparando toda esta estructura que cuando ya tengo ya el aparato metótico formado y solo tengo que alinear. Pero más corta todavía que la metafase es la anafase, porque una vez que yo en la metafase tengo alineado, la anafase es el proceso de separación de las cromatías hermanas. Estas fibras, que son las cinetocóricas, no las polares, las polares que van de un polo a otro siguen estando en el mismo lugar, porque si no colapsaría la estructura de la célula, pero las fibras cinetocóricas hacen una tracción rápidamente hacia atrás, ustedes recuerden que los microtúbulos están formados por proteínas, que son las tubulinas, que se ensamblaban y desensamblaban de una forma muy rápida. Entonces lo que está haciendo acá la fibra cinetocórica, que no es ni más ni menos que un microtúbulo de tubulina, es rápidamente desintegrarse hacia el extremo de la célula, hacia el polo de la célula, traccionando y trayendo consigo cada una de las cromatías desde el cinetocórico, que es el punto, acuérdense, el complejo proteico que rodea al centrómero de este cromosoma. Entonces, al traccionar cada una para su lado, separo las cromatías hermanas, las moléculas de ADN que se replicaron en la fase S del ciclo, acá las separo, y me queda, obviamente, una cromatía para cada lado. Luego de esto, lo que yo tengo que hacer en telofase, que también es una fase bastante larga como profase, es como la inversa justamente de la profase. Todo lo que yo hice en profase, lo deshago en telofase. O sea, ¿qué hice en profase? Y condenseo, compacté el material genético. Bueno, acá empieza a descompactarse. ¿Qué hice en profase? Desintegre la envoltura nuclear. Bueno, acá empiezan a formarse. O sea, las nuevas envolturas. Obviamente ya tengo dos grupos celulares, así que se van formando dos núcleos por separar. Migrando toda la estructura o el uso mitótico que se fue ensamblando o armando en la profase, acá se va desarmando. O sea, es como la reversa. Porque todo lo que yo hice en profase fue para que justamente llegara a la fase en donde se traccionara el material genético. Ya lo ordené, ya lo dividí, listo. Ya la célula puede volver, digamos, a su forma original y con su cantidad genética, o sea, de material genético original. Que es esto que estamos viendo acá. Es la misma hebra, digamos, que nosotros teníamos en el inicio. Fíjense. Espérenme. Que busque la imagen. Acá. ¿Ven? Se ve la misma cantidad de los cromosomas, nada más que obviamente acá está doble. Estaba en estado doble porque justamente se había replicado en fase S. Cuando yo paso a telofase, vuelvo a restituir el número de material genético que había inicialmente. Acuérdense, por favor, esto, que esto lo trabajamos en la unidad pasada, que no se les vaya a confundir. Una cosa es que la célula tenga pares de cromosomas y otra cosa muy distinta es que esté en estado simple y doble. Lo que estamos haciendo acá es dividir el estado doble del material genético en estado simple. Más allá de que haya pares. O sea, en el caso de nosotros, una célula somática pasa de tener 46 cromosomas cromosomas dobles después de la mitosis a obtener dos células de 46 cromosomas simples. O lo que sería lo mismo decir una célula con 23 pares de cromosomas dobles y paso a tener 23 pares de cromosomas simples. O sea, la palabra par, acuérdense que no me hace referencia a tener el material replicado o no, sino me hace referencia a la cantidad de homólogos que yo tengo. Cuando tengo pares es porque tengo un cromosoma homólogo y porque esa célula viene de la reproducción sexual de un organismo y tiene toda la copia del papá y toda la copia de la mamá. Bien, antes de que veamos el otro mecanismo de división del núcleo, que es muy particular porque ocurre nada más en las gametas sexuales, vamos a completar como el esquema del ciclo para poder entender, bueno, cómo finaliza el ciclo celular y de ahí nos metemos en la particularidad del proceso de meiosis. Entonces, después de que yo dividí el núcleo y después de que tengo esos dos núcleos que se están formando con el material genético, tengo que terminar de dividir la célula, o sea, hacer el proceso de citocinesis. ¿Por qué lo separamos y lo estudiamos aparte? Porque hay células que hacen cariocinesis y no hacen citocinesis. Pasa, excepcionalmente, en determinados tipos de células. No es lo normal, pero pasa. Por ejemplo, las células, los miocitos que originan nuestras células musculares esqueléticas, son células que hacen muchas cariocinesis sin hacer citocinesis. Por eso aparecen células gigantes, multinucleadas, y digo gigantes, porque para el tamaño microscópico que tiene una célula, imagínense que una célula muscular esquelética puede medir hasta 10 centímetros. O sea, postas son gigantes, obviamente. De ancho siguen siendo microscópicas, pero digo, han crecido en tamaño un montón y es justamente por esto, porque han hecho muchas divisiones a repetición del núcleo, creció el citoplasma, hizo como todo el proceso, pero les faltó el proceso de citocinesis. Entonces, hay excepciones en donde se separan, pero es verdad que la mayoría de las veces hay cariocinesis y por ende también hay citocinesis, es más, a veces se pega y se superpone a la telofase. Entonces, a veces no puedo distinguir ni siquiera en una célula que está ocurriendo telofase y después la citocinesis es como que se mezcla con lo mismo. Entonces, ojo con esto, lo llamamos citocinesis porque es la división real del citoplasma, en tiempo muchas veces se superpone con el proceso de telofase, pero lo estudiamos por separado porque hay unas células en donde puede que no ocurra o puede que no ocurra en el mismo momento que telofase y ocurra un poco después, entonces lo individualizamos al proceso. Este proceso de división del citoplasma no es más que, ya dividí lo más importante, que es el núcleo, y bueno, ya medio como que la célula se va repartiendo, tipo, bueno, me quedo tres mitocondrias para acá, quedate tres para allá y trato de ser equitativo para que las dos células queden lo más parecida posible, salvo que haya un condicionante en donde una célula realmente quiera quedarse más grande que la otra. Pero eso generalmente pasa en otros procesos de división como en la meiosis y generalmente no pasa en mitosis. Y siempre les voy a decir generalmente porque si les digo siempre, les miento, chicos, vieron que en biología existen excepciones siempre, o sea, siempre. Gracias. 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 ¿Me escuchan o no? Ahora sí, Gise. ¿No? Ah, sí. ¿Saben qué? Me meto y vuelvo a entrar, o sea, no es que dice absolutamente nada. Pero había mucha gente que entraba y salía y dije, chica, hay algo raro. Claro, yo me salí porque yo pensaba que era mi teléfono que estaba fallando el audio. Me metía, mandaba un ratito el audio y se volvía a apagar, entonces me volvía a salir No, 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 no sé, por ahí falla, pero avísenme cuando estén escuchando mal Entonces por ahí cuando una escucha mal, escríbanlo en el chat y si otra está escuchando mal lo ven Porque hay veces que falla el audio y a veces no sé qué pasa Porque a mí cuando me empieza a fallar el audio se me apaga como el micrófono En donde sube, y a mí me sigue funcionando Entonces ahora recién que no me escuchaban, a mí me aparece como que está funcionando completamente normal Así que no, claro, sí, a varios les ha pasado lo mismo Bueno, avísenme cualquier cosa, porfa Yo tengo la pantalla, pero cada tanto saco la pantalla para visualizar el chat Díganme dónde se quedaron, o sea, dónde me dejaron de escuchar Lo besito sin escribir, lo escucharon entero, hasta los miocitos y toda esa parte De ahí en adelante se empezó a cortar Ah, bien, 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 bueno, perfecto, entonces no es que se cortó tanto Lo que estábamos diciendo entonces en este proceso Sí, Marti, decime O ha levantado la mano así como por accidente No, perdón, fue sin querer Ah, bien No hay problema Bueno, entonces lo que estábamos diciendo en este proceso de citocinesis Es que no va a ser igual este proceso de citocinesis si la célula tiene una pared o no tiene una pared Porque si tiene una pared celular es como que está más limitada a ser un proceso de división más ordenado Para dividir equitativamente el contenido que hay en el interior de la célula Que la célula que no tiene pared es más fácil Porque como es como una gelatina el citoplasma es como que estrangulo O intento apretar y más o menos dividir como cuando uno divide un bollo de masa en dos Y no es muy complicado Entonces todas las células que no tienen pared Que son las células animales y algunas células de protistas Que obviamente no tengan pared Que son móviles y son parecidas Generalmente los protozoarios que son parecidas a las células animales Pueden hacer este proceso de división estrangulando directamente el citoplasma ¿Quién permite este proceso de estrangulamiento? Y ¿Quién regulaba la membrana por debajo? O sea, ¿qué había debajo de la membrana plasmática de todas las células reforzándolas? El citoplasma Bien, ¿y qué estructura del citoplasma? O sea, ¿cuál de todas las fibras del citoplasma? El citoplasma El citoplasma es lo que está flotando Si digamos la matriz Pero, ¿qué parte del citosqueleto refuerza la membrana? Acuérdense que el citosqueleto tenía tres tipos de fibras De pasos hacemos repaso de células No Los microtúbulos, Julie, eran como los más grandes Entonces me sirven como rieles Son los que forman, por ejemplo, el uso mitótico Son los que sirven para formar estructuras como cilios y flagelos Esas son estructuras mucho más gruesas Que permiten formar rieles más consistentes para el movimiento Movimiento de la célula Movimiento de los cromosomas Movimiento de las mismas organelas en el interior Entonces, ¿cuál me queda? Bueno, veo que no se acuerdan Esto es importantísimo, ¿sí? Así que han notado, sí, apuntado para el fin de semana Repasar también las funciones del citosqueleto Las fibras del citosqueleto que refuerzan toda la parte interna De las membranas de las células Son los filamentos de actina Forman masas muy resistentes Incluso cuando se forma una microvelocidad Como en el ejemplo, en el dibujito que tenían en célula Se está formando por todo el pliegue interno Que forman estos filamentos de actina Que eran los más chiquititos, ¿sí? Los filamentos de actina eran los que medían 6 nanómetros de diámetro Porque está formado nada más por un dímero de actina Estos filamentos de actina son los responsables justamente De manejar toda la membrana De formar una microvelocidad O de hacer que las células se desplacen a través de pseudópodos O falsos pies Y también son responsables de la división O sea, la citosinesis De estas células que no tienen núcleo ¿Sí? Como la célula animal Entonces, se estrangula Gracias justamente a estos filamentos de actina ¿Sí? El estrangulamiento es un Digamos, un acople rápido Y luego desacople de otro lado De los filamentos de actina Que refuerzan por dentro A esa membrana plástica Los mismos ¿Qué pasan con las células que tienen pared? Y bueno No lo puedo estrangular tan fácil Porque reviento toda la estructura de la pared Entonces no puedo Se tiene que ir formando una plaquita En el medio Que me termine de separar Esta estructura mucho más rígida Que no la puedo estrangular Porque se fractura Dice Sí Puede ser que se está dejando de escuchar Con la consistencia que tiene Entonces se forma Igual debe ser el wifi Porque es como que se escucha entrecortado O que falta la conexión Puede ser Pero encima tengo la conexión al palo No sé por qué A ver si cambio la red Espérame Ahí se escucha mejor Sí Sí Bueno Veremos si dura Lo que pasa es que tengo tres conexiones En mi casa Y por ahí agarra una red Por ahí otra Y cuando cambia No sé Porque se le canta Ahí se corta Bueno avísenme si se vuelve a cortar Entonces ¿Qué pasa con esta célula vegetal? ¿Cómo forma esta placa celular? ¿Se acuerdan cómo estaba formada la pared De las células vegetales? Por la laminilla media Bien Bien ¿Y esa laminilla media cómo estaba formada? No sé por qué tipo de sustancias digo Era las pectinas Bien Las pectinas Sí O sea hay un tipo de proteína específica Que forma esa laminilla media Son las primeras que justamente Van a migrar Para formar esta placa celular ¿Sí? Esas pectinas entonces Se colocan En la línea media Y después la celulosa Lo que hace es Adjuntar O sea pegarse Como placas alrededor Hasta formar toda la estructura Que me va a dividir A la célula en dos Una vez que yo tenga eso Formado La membrana misma Va a empezar a migrar Y a formarse Que ya se empieza a plegar Desde adentro Pero en realidad Lo importante es formar Primero la pared Para formar el tabique Y después obviamente La membrana plasmática Va a tener que resguardar Hacia adentro Cada una de las células De la misma forma que se ensambló El núcleo La envoltura nuclear Se ensambla también La membrana plasmática Y se divide la placa celular Y queda Perfectamente la célula Dividida en dos Entonces No es lo mismo Estrangular el citoplasma Y un proceso mediado Por actina Que la formación De esta placa celular Entonces Con otros tipos de proteínas Como las pectinas O como polisacarios Como la celulosa Para poder formar Esta placa celular ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, no No, Gise Bueno Perfecto Entonces Una vez que yo Dividí a la célula en dos Tengo dos células nuevas Y vuelvo a comenzar Un nuevo ciclo Y así Todos los ciclos celulares Llegarían hasta el momento En el cual Las células Se pueden dividir Y generar dos células bebé Salvo que Ya se haya dividido Tanta cantidad de veces Que la célula Ya esté Vieja ¿Qué es lo que me marcaba El envejecimiento De la célula? El acortamiento De los telómeros Bien Perfecto El acortamiento De los telómeros Porque en realidad Cuando yo divido Y se generan dos células bebé Esas células bebé Yo no las puedo distinguir De otras Células bebé Porque tienen más o menos El mismo tamaño Tienen el mismo material Genético Entonces No sé cuándo Es más joven O cuándo Es más vieja Esa célula La única forma De darme cuenta Es mirando Su material genético Ya que habíamos visto Que en las células acuariotas El ADN lineal Se acorta ¿Sí? Y ese acortamiento Que ocurre Me marca El envejecimiento O senescencia Celular Eso quiere decir Que aproximadamente Esta división Si no hay una enzima Que reponga Los telómeros Después de 50 divisiones Ya voy a tener Una restricción Del tamaño Del telómero Tan cortito Que ya deja De interrumpir La secuencia No codificante Y empieza a afectar El extremo Del cromosoma Que sí tiene Información Entonces en este caso Ya la célula No va a poder Cumplir con su función Y va a preferir Suicidarse Antes de seguir Dando células Que tengan fallas Es como decir Mira, tenés una alta Probabilidad de que salgan Falladas Entonces mejor decido Que no Que no me voy a dividir Que prefiero Degradar esa célula Antes de que traer Células Que pueden ser Futuras células tumorales Lógicamente Esto no pasaba Con todas las células Había algunas que sí Lo necesitaban O sea que eran Las células que tenían Telomerasa Como células Germinales Como células Que están en los tapices Por ejemplo Del epidermis Que se vivían también Algunas células Sanguíneas incluso Bueno Y obviamente De forma anómala Las células tumorales Ya sea que Se hayan mutado Espontáneamente O las haya traído Por ejemplo Un virus Que haya traído Una secuencia Y ese virus Oncogénico Es el que haya Desarrollado Cáncer en la célula Entonces llamamos En esencia O envejecimiento A el acortamiento De los telómaros Porque la célula Está vieja ¿Y qué le pasa A la célula Si está vieja? Entra en el proceso De muerte celular Se acabó El ciclo Para esa célula Este proceso De muerte celular Es un proceso Que generalmente Cuando la célula Está viejita Y se muere Como un ser humano Se muere de viejo Es una muerte Programada Genéticamente Una muerte A la que vamos A llamar Apoptosis Ordeno La estructura Del aparato De la célula Que no va A estorbar A las otras células Cuando se muere Sin embargo No es La única forma En la cual Puede morir Una célula Es como Nosotros mismos Nos podemos morir De viejos Pero también Nos podemos morir De cualquier tipo De accidente Y en cualquier parte Etapa de la vida O sea Siendo niños Siendo adolescentes Siendo también adultos O adultos mayores Pero una muerte accidental Una muerte que no Estaba programada A esa muerte Es a la que llamamos Necrosis ¿Sí? Este proceso De necrosis Y de apoptosis No es igual Ya que No es lo mismo Morirse Ordenadamente A que ocurra Un accidente Es como Hasta la muerte misma Chicos Cuando alguien Se muere de viejito Ya sabe Que se va a morir Vieron los viejos Cuando ya No tienen ni ganas De vivir Dejan todo ordenadito Y dicen Bueno, listo Se terminó la vida Dejaron la herencia Repartida Tienen todo ordenado No hay ningún papel Dando vuelta Cuando esa persona Se muere Se muere Como en paz O tranquilo Ya sabe En realidad Como dejó Todo ordenadito Y la gente Está triste Obviamente Porque esa persona No está más Pero tampoco Está tan triste Porque por ahí Uno acompaña Y dice Quizás esa persona Realmente quería Que su vida Finalizara Entonces uno Tiene esa Paz de decir Bueno, vivió Todo lo que tenía Que vivir La apoptosis Es eso Es una muerte Silenciosa Una muerte ordenada Donde las células Se va haciendo Chiquitita Y va Como engullendo Sus propios Componentes Sus propios Lizosomas Endocitan Los componentes Internos Y van formando Como bolsitas De basura De residuos Que se llaman Cuerpos residuales Y que después Puede llevárselo A alguna célula Del sistema Inmune Y se encogió Se achicó Se redujo A esos Cuerpos Apoptóticos Y nadie Se enteró Su desaparición Porque se fueron Acomodando Las otras células En su espacio O sea que se hace Chiquitita Y termina Desgranándose Digamos Desapareciendo Sin generar Ningún tipo De impacto En las células Vecinas En cambio El proceso De necrosis Que dijimos Que era una muerte No controlada O una muerte Digamos Como Accidental Es como la misma Muerte accidental Que puede pasar En los seres humanos Esas muertes Que no nos esperamos Tipo un pibe De 20 años Se mata en un accidente O sea algo Que nadie espera El impacto O el choque En los vecinos O sea en la familia Y en el entorno Es mucho más brusco Genera como Un desequilibrio En absolutamente todo Porque la falta De esa célula O sea de ese organismo En la sociedad Se nota mucho Y no había estado Para nada planificado Eso es la necrosis Una muerte sorpresiva La célula llega Algo externo Puede ser No sé Una sustancia química Un virus La infección Por una bacteria Bueno lo que fuera La se reventa Entonces esa célula Se llena de agua Se hincha Explota Si hay algún contenido Químico O biológico Nocivo Lo esparce Para las células vecinas Y también afecta A las vecinas Entonces También incluso Las células vecinas Se pueden morir Por necrosis De hecho cuando hay Una necrosis No controlada No solo de una célula Sino un conjunto De células Cuando es muy grande La necrosis Muy grande En muchos tejidos Es lo que conocemos Como gangrena O sea la gangrena Es cuando se murió Todo un tejido Cuando ya no lo puedo salvar Y generalmente Esa parte del cuerpo Se tiene que amputar O sea sacarse Porque ya no tengo forma De reparar ese tejido Se murió Se murió en tanta cantidad Que no lo puedo controlar Entonces esa es la diferencia Entre apoptosis Y necrosis La necrosis No podemos hablar De un mecanismo Específico O de una función Específica Y un mecanismo Para llevar a cabo Su función Porque justamente Es una muerte accidental No debería haber ocurrido Ocurrió porque Pasó otra cosa Que no estaba controlada En el organismo Pero Es una muerte accidental La apoptosis En cambio Va a cumplir funciones Muy importantes Porque hacer una muerte programada Está programada Para que suceda por algo Y no solo aquel Que se muere de viejito O sea la célula Que se muere de viejita Porque se le aportó Los telómeros Sino que además de eso La apoptosis O muerte controlada O programada A veces me sirve Para otras funciones importantes Y no solo para marcarme Que la célula Está vieja El proceso de apoptosis También moldea órganos En procesos de crecimiento Y de desarrollo Por ejemplo Acá tienen Un ejemplo De controlar La forma De algunos órganos Por ejemplo Vieron las manitos Cuando el bebé Va a desarrollar Sus manos Tiene como membranas Interdigitales Como si fuéramos patos Digamos O sea como que Todos los deditos Están unidos unos Con respecto al otro Y esas membranas Interdigitales Se van muriendo Se van como carcomiendo Y tallando La forma del dedo ¿Sí? Y eso es Un crecimiento Primero celular Que hubo una replicación Masiva Y ahora hay una muerte Masiva O sea por apoptosis Para moldear Ese pedacito Del tejido Puede darle también Forma A otros órganos Por ejemplo El hígado Puede ser una masa Toda deformada En el bebé Cuando se está desarrollando Y después Adoptar la forma Que tiene el hígado fetal O matar O matar a neuronas Mientras que se va Desarrollando El sistema nervioso Que tengan alguna falla O a células De distintos tejidos Por ejemplo La maduración De linfocitos O la maduración De glóbulos rojos Lo que fuera O sea que No es solo Es bastante complejo Vamos a Le pasa a todas Las células Porque es Completar La vueltita O el ciclo Solo las células Germinales Que van a dar Origen A las gametas Hacen un proceso De división Distinta Que son Dos divisiones Sucesivas Serían como Dos ciclos De estos ciclos Solares Que vimos Sucesivos En el cual Lo que yo voy a hacer Al hacer Dos divisiones Sucesivas Es hacer Dos cariocinesis Pero solo Con una fase S O sea Entre una y la otra No hubo una fase S Donde se replicara Ese material genético Y esto es lo que hace Que yo pueda Reducir El material Genético Como nosotros Sabemos Los organismos Tienen una Reproducción Sexual o sexual Y por ende Las células También se reproducen De esta manera También Esto lo vieron También En el día de ayer Con la Dani Porque hablaban De, bueno Cómo se reproduce En un organismo Que es unicelular U otro que es Pluricelular Y de esa manera Al yo hacer Una estructura De cómo se divide O cómo se reproduce Cada uno Yo también puedo Clasificar los mecanismos De reproducción De las células O sea Es decir A ver Hace mitosis O hace meiosis Dependiendo del tipo De reproducción De la cual se trate Claro está Que los organismos Unicelulares No pueden hacer Más que la reproducción Asexual O sea Generar copias De sí mismo Mediante el proceso Mitótico Entonces ¿Quién se reproduce Asexual? Y bueno Todos los organismos Que sean Unicelulares Se van a reproducir Mediante este mecanismo Tengo algunos Eucariotas También Obviamente Unicelulares Y lógicamente Todos los procariotas Hay plantas Que por ejemplo Se van a propagar A través de propábulos Por raíz O Por Tallo Que son los estolones Y los rizomas O sea Los rizomas Son como Reproducciones Asexuales Por mitosis De las raíces Que van extendiéndose Y crece Otra planta A partir de la misma raíz Y se sigue estirando La raíz Y crece otro Y estolones Son La propagación De la misma forma Pero de los tallos De tallos Que van Dividiéndose Y creando Como que parecen Plantas nuevas Pero en realidad Siguen saliendo De la misma Por reproducción Asexual También existe La reproducción Por gemación O sea Saca Una pequeña gemita De la división Y de ahí De ese brote Nace un individuo Completamente distinto Desprendiendo Un pedazo En la forma En la que se reproducen Las hidras Por ejemplo Que es un tipo Bueno Esto lo vamos a ver Un poquito más Adelante Incluso en ecología Tenemos algunos dibujos Bastante más bonitos De la hidra Que es un tipo De animal Como bastante precario Pero no solo en animales Sino que Olvídense En protistas Existen un montón De otros Procesos De división asexual También Para darme Origen A individuos Iguales Entonces Es muy común En la naturaleza Pero también Es bastante común La reproducción sexual Que alcanzaron Aquellas células Que pudieran Formarse Organismos pluricelulares Que pudieran formarse A través de la unión A la diversidad A la diversidad Si no Imagínense Que si no existiera La reproducción sexual Nosotros seríamos Copias idénticas De nuestros progenitores No solo nosotros Sino cada ser humano Que se hubiese reproducido Entonces no existiría No existiría la posibilidad Porque en realidad Porque en realidad en la sexual Rápidamente yo visualizo Una mutación O sea Un cambio En el ADN Pero como es tan rápido Tan brusco El cambio Que yo observo Como la mayoría De las mutaciones Son anómalas Y no me generan Características positivas Sino negativas Generalmente llevan A la muerte De esta O sea Variante Y no A que pasen Digamos Con éxito A la siguiente generación Lógicamente Son estrategias De reproducción Distintas Las bacterias Vienen reproduciéndose Sexualmente Igual Han fracasado Un montón De mutaciones Que han frenado Pero aún así Tienen nuestro respeto Porque llevan 3.500 millones De años de evolución O sea Bueno Listo Alguna forma Hicieron para Ingeniárselas Pero Como ha crecido Tanto la reproducción Sexual En tantas especies Se supone Que en este avance Variabilidad genética Han tenido Mucho más peso Que la reproducción Sexual Y asexual Y por eso Han tenido Obviamente Tanto éxito En la naturaleza Todas las formas Que aparecieron Entonces ¿Qué es lo que yo necesito En este proceso De reproducción sexual? Generar variabilidad Porque si no No tendría Fundamento en sí Hacer una doble Replicación Y gastar un montón De energía Si en realidad Hubiese hecho Una reproducción Asexual Que era más fácil Tengo que tener Un fundamento Cuando se trató Buscar Este fundamento Es Si voy a hacer Dos divisiones Si me voy a gastar Tanta energía En hacer esto Tiene que ser Por algo Si no chicos Les aviso Que podríamos haber hecho Dos mitosis repetidas Una al lado de la otra Generar exactamente Lo mismo División Y solo dividirla A la mitad O sea Tener La mitad De la dotación Del material genéstico Y chao Entonces uno después Piensa y dice Bueno ¿Y para qué haría eso? ¿Para qué dividiría? Y volvería a juntar Si no tengo Ninguna ventaja Con respecto A la reproducción Mitótica ¿Sí? Entonces La ventaja La única Ventaja Que tengo Es que creo Variabilidad Porque la reproducción Sexual Es más costosa Es un embole Necesito dos individuos Me cuesta más El crecimiento Me demoro más En el proceso De formación O sea Todo cuesta más El único fundamento Es justamente La variabilidad Entonces ¿Cómo es esta dotación Cromosómica De la célula Para poder entenderlo En este proceso De mitosis Y de meiosis? Nosotros ya estudiamos También en la unidad Pasada Que cada organismo Tiene una cantidad De números De juegos De cromosomas Dependiendo De cuál es su Mecanismo De reproducción Celular Si yo me voy A hacer Una reproducción Por ejemplo Vivo siempre Como reproducciones Asexuales Y genero copias Idénticas Como hace una bacteria Como hacen Incluso algunos tipos De plantas Como hacen protistas Bueno Como hacen Un montón de organismos Que solo se reproducen Asexualmente Genero copias Nada más Copias, copias Réplicas Iguales Con una dotación Cromosómica Me alcanza O sea Un juego Aploide De material genético Una dotación simple Las bacterias Todas las bacterias Son aploides Porque siempre Se reproducen De forma Asexual Entonces tienen Una copia De cada uno De esos materiales Genéticos Pero qué pasa Cuando un organismo Tiene Dos copias Porque es producto De la unión De dos células Todos los que Provenimos Del proceso De reproducción Sexual Cuando se unen Ambas gametas Todas las células Que salen ahí Tienen dos Juegos Cromosómicos O sea Son células Diploides Se simboliza Todo el juego Cromosómico Con la letra N Por eso Una célula Aploide Es N Y una diploide Tiene dos veces Ese material genético ¿Qué quiere decir Ser diploide? Tener cada uno De nuestros cromosomas Con su homólogo Salvo El último par Que se lo conoce Como par sexual Si nosotros Tenemos 46 cromosomas Entonces tenemos 23 pares Entonces el par 23 Se le llama sexual Si una especie Tuviera 12 cromosomas Y es diploide Si es 12 cromosomas Y es diploide Quiere decir Que tiene 6 pares Bueno 5 pares Serán somáticos Y el último sexual Esto es Trabajando un poquito El concepto Que habíamos visto La unidad pasada Nada más repasándolas En este contexto Entonces cada vez Que hay un proceso De fecundación De unión De dos gametas Dos células Aploides Se reúnen Y forman Un individuo Diploide El individuo Diploide Sigue siendo Diploide Hasta que Un proceso De división Celular Con reducción Del material genético La convierte En célula Aploide O sea ¿Qué proceso? La meiosis Que es lo que estamos Viendo ahora ¿Sí? Entonces Sea cuando ocurra Este proceso En el ciclo Vital De un individuo La meiosis Es el único proceso De fragmentación Del número Diploide Aploide Y Esa célula Aploide Se vuelve a reunir Por fecundación Hacia un organismo Diploide En el medio Pueden haber mitosis Chicos Y ojo Con esto Porque nosotros No hacemos mitosis De células Aploides Nuestras gametas Solo viven como Aploides Y se unan entre sí Pero esto No ocurre En todas las células Y es lo que se analiza Al final Por ahí Cuando uno ve En las grafiquitas De ciclos vitales Para comparar A ver Bueno Entonces ¿Para qué diferencia Hay entre Una planta Un animal O un protista En cuanto a esta división ¿Sí? Es importante Esto No importa Si acá hay una mitosis O acá hay una mitosis Pero el proceso De reducción Del material genético Es esta meiosis Y la fecundación Se volve a unir En el medio Una célula Aploide Por ejemplo Podemos encontrar Toda una planta entera Que todas sus células De la planta Son aploides O podemos encontrar Toda una planta Donde sus células Son diploides ¿Por qué? Porque hicieron mitosis Desde una célula aploide O desde una célula diploide Puede ser desde cualquiera De los dos Nos vamos a focalizar Obviamente En esta partecita A ver este proceso De meiosis Que son dos Divisiones sucesivas Las divisiones Se llaman igual O sea Profase Metafase Anafase Telofase Así que es importante Que nos ordenemos En esto Son dos ciclos Sucesivos Dos ciclos Completos O sea La interfase Con Después El proceso De división Citocinesis O sea Cariosinesis Y después citocinesis Y otros ciclos Que vuelvo a empezar Con la interfase Entonces Imaginémonos Dos ciclos Sucesivos Dos procesos De división Pero en el medio Hay un detallito O sea En el medio Digo en la interfase Entre uno y otro En la fase S No existe Directamente Es muy cortita Pasó de la G1 A la G2 No hay replicación De la D Ese es todo Esta es toda la diferencia En las dos vueltas De ciclo Que vamos a dar Porque todo lo demás Es igual Sin embargo Como dijimos La fundamentación Del proceso De meiosis Es poder Meter en la licuadora Digamos Los cromosomas Del papá Y de la mamá Y hacer como una mezcla De ese material genético Para crear Variabilidad genética Darwin hablaba de eso Una herencia mezcladora Por eso les hablo así De la batidora Porque se pensaba Como que tipo Metíamos en la licuadora El material genético Y salía Una mezcla ahí Homogénea De los dos progenitores Con el tiempo Costó Descubrir Cuál era El mecanismo Por el cual Se generaba Esta variabilidad Porque no siempre Nos aparecen Las mismas Divisiones Vieron que hay gametas Que quedan muy cargadas De información paterna U otras Mucha información materna Por eso hay hijos Que se parecen mucho Al papá O se parecen Mucho a la mamá Y no a los dos progenitores O se parecen a un tío O bueno Si se parece al sodero Ya cagamos Pero bueno Generalmente Tienen un parecido Y no algo exactamente igual Pero tienen más carga De uno que otro Esto ocurre Porque el proceso De intercambio Del material genético Entre cada uno De los homólogos O sea Supongamos que este Es nuestro cromosoma 1 Bueno Este es el otro 1 Digamos O si estoy viendo El 2 El otro es el otro 2 El cromosoma homólogo Recuerden que era El cromosoma del par En una célula diploide Tiene el mismo tamaño La misma forma Y los mismos genes Esto es importantísimo Salvo que esté mutado Digamos Tiene exactamente La misma información genética Entonces Este entrecruzamiento Crossing over Es un proceso Mediante el cual Determinadas enzimas De restricción O sea Nucleasas Porque cortan Ácidos nucleicos Rumpen un fragmento De este cromosoma Pero Rompiendo el mismo fragmento Cortando en el mismo punto En el cromosoma homólogo Y permitiendo El entrecruzamiento De un pedacito De un fragmento Homólogo De un cromosoma ¿Existen fallas en esto? Sí chicos Siempre pueden existir fallas Pero normalmente La enzima de restricción Corta en una secuencia Que como su homólogo Tiene el mismo gen Corta como en el mismo lugar E intercambia Pedacitos Este evento Y que en la fase S No haya replicación En la segunda vuelta Son los dos eventos Que me condicionan Que la mediosis Sea distinta Que una mitosis ¿Sí? Dos divisiones Sucesivas Para reducir el material genético Y un entrecruzamiento De cromosomas homólogos Para generar ahora Digamos Cromatides Que son hermanas Pero no son tan hermanas O bueno Las podría llamar hermanas Porque son parecidas Pero ya no son iguales Recuerden que cada uno De estos cromosomas Tenía esto Con esto ¿Sí? Que era su cromátide Hermana Copiada a través De la replicación De la adenina Y era una copia Exacta Perfecta Que era la que se separaba En la fase De la mitosis ¿Qué pasa en este Entrecruzamiento Al generar estos pedacitos O estos intercambios Si bien Un cromosoma Con el otro Tiene la misma Información En genes La variante De ese gen Si es distinta Si este cromosoma Acá Me dice por ejemplo El color de ojos No sé Celeste Acá también me decía Color de ojos celestes ¿Sí? Porque Y porque Era una réplica Entonces acá y acá Estaba la misma información Pero si este otro cromosoma Me decía Color de ojos marrones Y acá obviamente También decía Color de ojos marrones Cuando hago Este intercambio Fíjense que ya Cada hebra Mantiene la misma Información Pero esta Que Originalmente Decía color de ojos celestes Había copiado A esta misma Información acá Que decía Ojos celestes No dice ojos celestes Ahora si intercambio Es el pedacito Y dice ojos marrones Pero toda la otra información Sigue siendo en realidad En gran parte La que traía Es el material genético Lo mismo pasa Con su otro cromosoma Homólogo Entonces genero estructuras Parecidas Pero no iguales ¿Cuándo ocurre Este proceso De crossing over O entrecruzamiento? En la primera etapa De la primera fase De división O sea En profase Que le vamos a poner El número 1 Para simbolizar Que forma parte De la meiosis 1 ¿Sí? Entonces Dijimos que se llaman Igual las fases Profase, metafase, anafase, telofase Profase 1 Significa la profase De la división Meiótica 1 A la vez Esta profase 1 Tiene Subdivisiones Cinco subdivisiones Que se llaman Leptonema Sigonema Paquinema Diplonema Y diacinesis Recién el entrecruzamiento Real En donde se intercambian Estos pedacitos Ocurre acá En paquinema Entonces Todo lo demás Va a ser Como yo logro A que se entrecrucen Y luego queden separados El leptonema Fíjense que se va condensando Un material genético De hecho se empieza A desintegrar La envoltura nuclear De la célula Y se ponen Se van acercando Digamos Hacia Un homólogo Con el otro Hasta que quedan Pegados Por unos Digamos Unos puntos de contacto Que se llaman Sinapsis En sigonema Se forman los puntos De sinapsis Acá me está mostrando uno Acá Por ejemplo Me está mostrando dos puntos Por favor chicos Sepan que no es Ni uno ni dos O sea Son un montón de puntitos En los cuales Toman contacto Entonces Cada uno de esos puntos Yo lo voy a llamar sinapsis En cada una de estas sinapsis Se entrecruza Se cruza El material genético De uno Al otro En paquinema Y después En diplonema Se va extendiendo Esos puntos De contacto Hacia Los extremos Todos los puntos De contacto Que hubieron Se van separando Y solo quedan Agarrados De los extremos Esos puntos Que quedan En los extremos Se llaman Quiasmas Que esos Quiasmas Ya se ven Ya son visibles Los quiasmas En diplonema Pero terminan De quedarse Adheridos Solo en los puntitos De los extremos En diacinesis Entonces En todo profase Pasa lo mismo Que pasaba en cualquier Profase Que vimos Se desintegra La envoltura Nuclear Se condensa El material genético Migran Los entríolos A los polos Se forma Se termina De asamblar Los homitóticos Todos esos chicos Que ya vimos En profase Acapaz Igual Lo que pasa Que además De ello Hay un entrecruzamiento Del material genético Y un apareamiento De los homólogos Que esto En mitosis No existía ¿Sí? O sea Es un evento Únicamente Del proceso de hermeosis Todo lo demás Es igual chicos ¿Qué pasa en metafases? Se alinean En el plano ¿Qué pasa en anafases? Se separan O sea En realidad En cada una De estas etapas Va a ocurrir lo mismo ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿Cómo Identifico O en mi cerebro Puedo separar Este proceso Esta división De la otra? Como los cromosomas Ahora están pegados Unos con el otro El homólogo Cuando yo vaya a separar Puedo ya separar Dos cosas O los homólogos Que se juntaron En profase O las cromáticas Que habíamos Separado Como en la mitosis ¿Qué es lo que ocurre En la mediosis? En la primera etapa O sea En anafase 1 Que es el punto En el cual Se iban a separar No hay separación De cromáticas urbanas Sino que hay separación De cromosomas Homólogos Entonces es como que En profases Junté a los homólogos Y en una fase Los separo Y digo Pero qué boluda ¿Para qué los juntes Si los voy a separar? Y bueno Obviamente El fundamento Es que los junté Para aparearlos Y entrecruzarlos Después de aparearlos Y entrecruzarlos Llego Digamos A separarlos Y generar Dos Digamos Con homosomas Que ahora Son homólogos Pero cada uno De ellos En vez de una cromática Idéntica A esa cromática Hermana Ya no es tan hermana Entonces Primero separo Los homólogos Y después En anafase 2 Voy a separar Las cromáticas Hermanas Por eso decimos Que Mediosis 1 Es un evento Reduccional En donde yo ya Hago una reducción Del material genético Porque al separar Los homólogos Por ejemplo Si nosotros Teníamos 23 pares De cromosomas Dobles O 46 Cromosomas dobles Cuando Se ensamblen O se enganchen Unas con otras Me voy a quedar Con 23 tetradas O 23 estructuras Que tienen 4 hebras O sea 4 moléculas De ADN Que cuando yo Separe los homólogos Me voy a quedar Con esas crucecitas Que me marcan El cromosoma Como homólogo Me voy a quedar Con 23 Cromosomas Dobles Pero ya son 23 O sea Que en la primera Reducción Yo ya paso De una célula Diploide A una célula Aploide Y en la segunda Meiosis Puedo hacer Una división Ecuacional En la cual La célula Que tiene El material Doble Pasa a tenerlo Simple De la misma Manera Que habíamos visto En mitosis Entonces Fíjense Veámoslo en dibujitos Fases de meiosis 1 ¿Qué pasaba en profase 1? Y bueno Todo lo mismo Que en cualquier profase Se desintegra La envoltura nuclear Se arma Los homitóticos Se colocan Los entregrados En los polos Se ensamblan Con el Lo mismo Que habíamos visto En mitosis Pero ¿Cuál es la diferencia? Se hace El entrecruzamiento Crowsinome El intercambio De pedacitos Entre homólogos El apareamiento Entre homólogos Fíjense Este era El mismo dibujito Que teníamos De la mitosis Se veían Los cuatro Cromosomas Individuales Como las cuatro X Así Que a la vez Eran ocho Moleculas De ADN Bueno Acá tengo Apareamiento De homólogos ¿Sí? Apareamiento Homólogos Apareamiento Homólogos ¿Qué pasa en Metafase 1? Se alinean En el plano Igual Pero ¿Qué se alinean? Los pares De homólogos ¿Sí? Que están Uno Al ladito Del otro ¿Qué pasa entonces En anafase 1? No se separan Las cromátides Se separan Los cromosomas Homólogos ¿Sí? Fíjense La diferencia Por favor Ah, es que En otra gráfica Bueno, ya igual No importa Porque le voy a decir A la Dani Que les haga el dibujito Que en la pizarra Por ahí se ve mejor Para que comparen Cada uno Tienen un ejercicio En el práctico Para comparar El mismo tipo De célula Y que no se pierdan Pero pónganse Con este dibujito Están en la punta De clase Cuando ven esta profase En una mitosis Todas estas estructuras Están separadas Entonces cuando yo Separo acá Lo que veo Es que cada una De estas X Que son como 4X Cada cromosoma Separan Las hebras Pero lo que está separando Son 4 pliegues De fibras cinetocóricas Fíjense que acá Están 2 nada más En esta célula hipotética Que hemos elegido Que tiene su número Diploid Número 4 Entonces Ya tengo una reducción Es una célula Diploid Y de 4 Y fíjense que ya Estoy separando Y tengo 2 cromosomas Dobles todavía Pero 2 cromosomas Por un lado Y 2 cromosomas Por el otro Eso es lo que hago En las fases De meiosis 1 Pasar De una célula Que es diploide Hacia una célula Hacia una célula Aploid ¿Qué pasa en telofases? Lo mismo que pasaba En cada una De las telofases Se vuelve a ensamblar El núcleo Se separan En las dos células Vecinas O sea Todo lo demás Es exactamente igual ¿Qué pasa En meiosis 2? En meiosis 2 Es como una mitosis Nada más Que la única diferencia Es que yo partí Con una célula Que ya tiene reducido Su material genético Bueno Y obviamente Sus cromatides Hermanas No son tan hermanas Porque tienen una diferencia Pero eso ocurre En la meiosis 2 En la meiosis 2 En profase 2 Ocurre lo mismo Se ensambla El uso Se forman Los entríos Se colocan En los polos Se desintegra La envoltura Que se armó Encima en la telofase O sea Fíjense que voy a producir Todo lo otro Y vuelvo a desarmar Lo mismo que quedó acá Pero fíjense Esta célula Antelofase Que se terminó De dividir Pasa también Por una fase G1 Acuérdense que la S No existía Por una fase G2 Que son muy cortitas Pero también hay una interfase Antes de entrar En la segunda división ¿Qué pasa en metafases? Se alinean también En el plano ecuatorial ¿Y cuál es la diferencia De anafase 2 Con respecto a anafase 1? Que ahora de vuelta En anafase 2 Como lo hacíamos en mitosis Separo cromatides Hermanas No tan hermanas Porque ya tenían Esos pedacitos distintos Pero ya está la hebra Solita Entonces al estar La hebra solita Cada una de ellas Se dividió Y cada uno De esos cromosomas Son parecidos Pero no son iguales Entonces Cuando termino Telofase 2 Ya hice una reducción Del material genético Si esta célula Originalmente Como veamos acá Su número diploide Era 4 Quiere decir Al haber pasado Por una fase S En vez de 4 Tenía 8 Digamos Moleculas De ADN ¿Sí? Esas 8 Eran de su número Diploide Doble Bueno ¿Qué pasa Cuando termina Toda la división De esos 8? Quedan 2 En cada uno O sea Un número Aploide De cada uno Y cada una De ellas Es distinta Con respecto A la otra De esa manera Al ser distinta Con respecto A la otra Generé justamente 4 gametas A partir de cada célula Que previamente Pasó por una fase S Y replicó Su material Genético Miren Yo les voy a pasar Un videito De las diferencias Entre estos dos Entre la mitosis Y la meiosis Para que las puedan comparar Fíjense Repasen entonces Con la clase Obviamente con el material El proceso de mitosis Y el proceso de meiosis Y después está bueno Que uno haga una comparación Entre el otro Decir Bueno ¿Quién usa esto? ¿Quién usa esto? Y hacerse dibujitos Chicos En el práctico Desarrollar Hay un punto Creo que les pide Con una célula 3N O sea 3N igual a 6 Y otro punto Con 2N igual a 4 No importa Ustedes elijan El que quieran No les digo No les digo una célula humana Porque si se ponen A dibujar las 46 Moleculas Se van a volver tontos Pero Hacer una comparación Y decir Bueno Parto de una sola célula Que tiene un número Diploide X ¿Qué pasa si se hace mitosis? ¿Cuánto material genético? ¿Cómo veo las cosas En profase? En metafase En anafase En telofase Y después la misma célula Digo Bueno Ahora la paso en meiosis Para poder diferenciarlos Porque la mitosis Es como una Meiosis 2 Pero Hay algo importante Hubo una reducción Del material genético En el anterior Entonces Todo queda a la mitad Quizás la etapa es igual Si en una fase Se viven cromatis hermanas O se vuelve a ensamblar Pero no queda El mismo número De material genético Porque yo ya tengo Una reducción En la etapa De meiosis 1 Una reducción De la carga total Del material genético Bueno ¿Alguna duda? ¿No? Bueno Me alegro entonces La próxima clase Con Dani van a hacer O sea Van a refrescar